Vamos a ver el decano tucumano, el equipo de la primera división. El equipo de Pucineri, que arrancó con ese empate en Varela, que luego perdió, pero también en el monumental dejó una buena imagen, como anticipábamos, como decíamos, y que hoy quiere una clasificación para seguir en esta competencia. Ya juegan Atlético Tucumán y Brando Adrogue. En la pantalla de Tice Sports, la Copa Argentina, zona derecha del ataque. Conte Suri, aparece Renzo, tiene que tirar centro, la primera dentro del área. Pasada, buscando el polaco, menéndezador, sí, de atacar al equipo de Pucineri. Otra vez Federico Díaz con los pies, largo pelotazo que llega del arquero. Termina sacando desde el fondo, no quiere problemas, capazo. Ahora va a dominar ese balón, le va a pegar desde afuera, ese buen intento. Por allí de Contreras, llegó Brown, el remate del 8. Ahí está Brown, entonces, tratando de sorprender. Vemos la repe, se acomoda. De derecha, le da de zurda, cerca del palo izquierdo de Campisi. Buen intento de Contreras. Y ahora terminan perdiendo, y ahora la posibilidad con Andrada, que le puede pegar. ¡Andrada! Cerca del palo derecho. Avisó el 7. Avisó Atlético. Esto es lo que tienen los futbolistas diferentes, como Andrada. Porque casi no había participado de las acciones, sin embargo, cuando pudo, se acomodó. Buscó de derecha, casi despertando de la moda. De derecha vino bien cerrado. Tiró Caño Contreras, se metió, el remate cruzado. Cerca tuvo Brown, porque se la tocaba Mateo. Cantamos el primero. Una gran jugada por derecha de Contreras, que se metió con todo. Después metió ese remate. Mirá, mirá este Caño. Cerca, Brown del primero. Y entre Acosta, entre el 10 y el 8, tenían los mejores jugadores. Manuel Capasso. Pereira. La maneja Pereira. Busca a quien tocarse la y encuentra Orihuela. ¡Gol! ¡Gol! Del decano. ¡Gol! ¡Gol de Atlético Tucumán! El gol de Orihuela, que apareció por sorpresa dentro del área. ¡Buena asistencia la de Joaquín Pereira! ¡Gana el Deca! Se levantan en salta los hinchas de Atlético. En el norte, manda el decano Tucumano. Atlético en 41-1. Brown, la drogue cero lo sufre el de Bicó. Maravilloso pase de Pereira, que esperó. Y en el momento exacto de Zurda, metió una asistencia espectacular. Controló el lateral por izquierda de Zurda y definió de derecha, ante la salida de Federico Díaz, que reclama una posición alentada, que estaría bueno volver a ver. Hay un paso. Denota la confianza que tiene el mejor jugador, para mi gusto, de la primera etapa. Gol de Orihuela. De esta manera, Atlético Tucumán, el equipo de Pucineri. Le gana 1-0 a Brown, la drogue y por ahora consigue la clase. Por supuesto, mucha gente de Brown que está prendida, ¿no? Hablamos de los que están en salta, pero por supuesto que está la gente del trico y también muchísima gente en Tucumán. Siguiendo por Ticeport, esta Copa Argentina la mueve Atlético. Ya en mitad de campo. Heredia pide, pero prefiere jugar con Menéndez. Que avanza mano a mano Menéndez, le va a dar derecha. ¡Menéndez! Cerca el polaco. Cerca el Deca. Cerca Menéndez. Bien por Heredia en el inicio de la jugada, tratando de asistir. Hay algún rebote que favorece a Menéndez. Se acomoda, derechazo por arriba. Mueve su banco para sostener esta diferencia. Ayrton Sánchez y ese balón adentro del área. A buscar Brown. Llega la marca para sacar del fondo Atlético. Está viva dentro del área. La deja Mateo Acosta. La posibilidad del equipo de la droguela. Termina sacando, no tiene problemas. Orihuela. Que tiene los mismos amigos de toda la vida. ¡Chance Atlético! Sale Federico Díaz con la cabeza. Bien por el arquero. Y Franco Kennedy o con viste interno. Por ejemplo está Fabrizio Alvarenga, otro que quedó en Polonia. Alexis Dependiente de Morbínez y Morón. Sin club porque estaba lesionado. ¡Chance de Ciro Ríos para el gol! ¡Para el segundo! ¡Ríos que toca! ¡Cáaaaaaaaaa! ¡Qué Atlético Tucumán! ¡Gol! ¡Del DECA! Gol del decano. Gol del Pupa Heredia. Claro. Toda la hizo Ríos, dice. Porque Ríos aprovechó esa falla defensiva. Le dio el pase. Y allí estaba Leonardo Pupa Heredia. El de Loma del Mirador. El Santos Vega. El nacido del almirante Brown. Que termina dándole el segundo. El triunfo. Y la clasificación Atlético Tucumán. Sí. El de Pucineri. Se va a enfrentar con Independiente. Partido particular. La primera vez nacional. San Martín de Tucumán y Brown de Adrogué. Es verdad. Con Megrano liderando. Balón que busca a Brown. Y otro centro que llega sobre el área. Recorre toda la línea. Centro sobre el área. ¡Cabezazo! Travesaño pico adentro o afuera. Para mí afuera. No tuvo Mateo Acosta. Está. Se va larga. Villavarría mira su cronómetro y se termina. Frenó el ritmo. Sirurrió directamente. Final del partido. Noche de Copa Argentina. Noche Saltenia. Con fiesta tucumana. Lo padecen. Lo sufren Adrogué. Los de Atlético agradecen al cielo. Y dicen al fin se nos dio. Atlético Tucumán. Sigue vivo en la Copa Argentina. Logró la clasificación. Se medirá con el rojo de Avellaneda. Ganó 2 a 0 los goles. De Orihuela. Y Puc...